Estuvimos preparándonos muy bien y ahora volvimos del Grand Prix sudamericano que se hizo en Mar del Plata. Así que venimos con muy buenos resultados de ahí. Y bueno, ahora la expectativa es seguir bajando las marcas y poder competir de la mejor forma posible. Bueno, contame un poquito justamente, contame cómo te fue en Mar del Plata, ¿no? Bueno, en Mar del Plata corrí solamente 400 gumbayas, le obtuve el segundo puesto y una marca muy buena para lo que va del año, que recién salimos de la pre-temporada. Así que muy buena la marca y bueno, la verdad que bastante bien. Bueno, feliz, se te nota feliz, ¿no? Porque realmente una gran posición, una gran marca, realmente se te ve muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, así que vamos a ver cómo nos va en este torneo.